Es el 4 de febrero de 2011. La hermosa ciudad-jardín, Alain, el ojo barra diagonal La Fuente, acoge hoy el espectáculo aéreo bienal. Vea la flecha roja en el mapa. A medida que entramos en el recinto ferial, las primeras características son algunas pantallas estáticas. Primero está el conocido BAE Hawk fabricado en Gran Bretaña. El siguiente es el helicóptero Boeing CH-47 Chinook, fabricado en los Estados Unidos. A nuestra derecha encontramos el helicóptero A-64D Apache Longbow. El desafío del desierto, Federation Aeronautic International, tuvo lugar durante el día. Esta imagen nuestra, Philip Steinbeck, en acción. Las Baltic Vis son de los estados bálticos. El Albatros L-39 está construido en la República Checa. Blue Voltige, la patrulla de motorgliders 20 y Bailando, es un equipo de exhibición de Italia. Su aerosmoke está en los colores de la bandera italiana. Fabio y Iván están volando sus planeadores Fournia. Otto es un helicóptero, Suicer 300C, volado aquí por Roger Biss, de los Estados Unidos. Roger es un piloto y instructor de vuelo absolutamente apasionado de Florida. Después de jugar, pongámonos a trabajar. El equipo de acrobacias aéreas Saudí-Aux de Arabia Saudita realizó una espectacular y atrevida exhibición de forma y habilidad. El equipo Viper del Reino Unido realizó una gran combinación de ruido, fuego y maniobras audaces en sus aviones Hawker Hunter. La Fuerza Aérea Británica utilizó Hawker Hunters desde 1955 en adelante. El equipo nacional de acrobacias aéreas de la Fuerza Aérea de Turquía se llama Turkish Stars. Están volando aviones de combate North Repeze, cinco fabricados en los Estados Unidos. Crean vuelos de formación bellamente sincronizados. El Skndenarien Airshow es un equipo de exhibición de Suecia. Su espectáculo consiste en Wasp y Python, ambos especiales de picks y los caminantes más espeluznantes, asombrosos y que desafían a la muerte. El avión de los caminantes de alas es Grammeng G-164 Agcat construido en Estados Unidos. Estas valientes mujeres son Lisa Hendrickson, Emma Alexen y Gell Stinning. Deben tener nervios de acero. Etihad Airways es el patrocinador oficial de la carrera de Fórmula 1 de Abu Dhabi en el nuevo circuito de Jazz Marina. Vea la librea especial para la ocasión. El avión es un Airbus A340 construido por Francia-Alemania. El avión es el Mirage 2009 de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos. Es un avión de combate de fabricación francesa. Este colorido personaje del avión se llama Miss Diminer. Es un Hawker Hunter de fabricación británica. Pertenece y es volado por Jonathan Walli. Este es Skip Stewart de los Estados Unidos en acción. Este especial de Pitt se llama Prometeo, que significa previsión. Skip es un campeón por derecho propio, con medallas de oro en competiciones acrobáticas aéreas mientras entretiene a los fanáticos en cada espectáculo. Fíjate en el over-under con la moto en la última escena. Entra en Pyro. Cierra los oídos y no tomes fotos ni aguanta con el fuerte ruido del chorro y toma excelentes fotos como lo hice yo. Wilberg, de Colorado, en los Estados Unidos, es el hombre que tiene el control aquí. Pyro es un camión International Transtar 4-3100 de 19 a 82 propulsado por un motor turboreactor Westinghouse J-34. El motor a reacción produce 12.000 caballos de fuerza con 6.000 libras de empuje. Pyro recorre hasta 500 km por hora y consume 240 litros de combustible por carrera. Fotografía y guión por Dirk Katzi. Haga clic en el botón Like a continuación y suscríbase si lo desea. Eso es todo por ahora. Adiós y hasta luego. Muchas gracias por vernos.